¡Poncho, sí! Poncho canta sus votos y dice que nominará a Jorge. Pues bueno, en esta ocasión, como estamos viendo aquí en pantalla, se puede ver cómo cada uno de ellos toma una decisión diferente, pero pues Poncho sí dijo lo siguiente. Vamos a darle a Barbie y a Jorge. No es que yo quiera decir que es complot, pero o sea, sí tomaron en cuenta lo de Cuba y lo de España, que no tomen en cuenta esto. Ya no me sorprendería nada porque ya toman lo que quieren, o sea, no es como que sea la primera vez o a veces ni siquiera lo van a tomar como complot, o sea, ya no se sabe nada con la producción y no es como que le beneficie o no le beneficie mucho a Jorge, porque o sea, de todas formas ya le van a meter como 50 mil puntos los demás y de esa nominación no se salva, a menos de que esto sí lo cuenten como complot, que le salga un menos 3 de Nicola, ya serían menos unos 6 votos, ahí todavía chance haya la oportunidad de que se salve Jorge. Pero si no pasa eso, no veo por dónde, ya que pues sí, como les digo, Poncho sí cantó y dijo todo lo de la nominación, pero no creo que cuente como complot. Uy, en este caso, más que complot, cantar los votos, porque como les digo, en otras temporadas esto sí lo tomarían, perdón, como complot, pero de a veces no, le pasó anteriormente en la última temporada al cuarto azul, cuando literalmente hasta decían, no, es que vamos por él, vamos por él, y nunca, pero es que era muy obvio, hasta yo me sorprendí cuando tomaron lo de, pues sí, Cuba y lo de España, porque ya tenían demasiado que no contaban eso, pero pues cada quien y la producción sabrá lo que hace. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Poncho elimina fácilmente a Jorge? ¿O crees que Barbie no tendrá ninguna oportunidad de sobrevivir? Suscríbete, comparte y dale like. Nos veremos. Chao, chao.